Algún día voy a intentar la rapeada. Esperemos. Sería interesante ser la rapeada. Siempre es bueno. Yo, la verdad, todas las personas... Agilizar la mente. Todas las personas que les gusta o lo que quieran intentar, yo les digo que lo intente, aunque probablemente fracasen, porque no todos vamos a poder tener éxito. O sea, de hecho... Ser el Vegas. No, no, no. O ser el asesino, pues. O sea, que es algo que yo siempre he tenido también en mente, de que lo voy a intentar, sé que puede haber un riesgo que no, pero no me voy a quedar con las ganas de no intentarlo. Y, pero, o sea, el camino, todas las personas que he llegado a conocer, los lugares, las pláticas que he tenido. Oh, hombre. Hay algo que a mí me choqueó. Vino el forastero. Ese rapero salió en Sabadaso. Brother, para mí era mi ídolo. Porque, aparte de que salió en Sabadaso, él junto con el asesino, en aquel entonces eran mis favoritos de México. Vive en la Ciudad de México. Alto, grande, así. Robusto y todo el rollo. Forastero. Machín, lo quería. Cuando supe que iba a venir, vino hace cuánto, Rousseau? Hace como un mes. Como un mes vino. Y ya vino, resultó que estaba en la plazuela. Estaba nervioso, brother. ¿Por qué era el vato que yo miraba cuando estaba en la secundaria y tenía 12 años y me levantaba a las 5 de la mañana para quitarle el celular a mi mamá y poner los videos de freestyle en la calle en Ecatepec, donde rapeaba con sus compas el forastero. Y mientras me comía mi sanguichito y a punto de subirme al camión. Entonces, súper emocionado. Cuando llego a la plazuela, lo veo este vato y me saluda. Yo dije, ya me saludó, todo bien. Tranquilidad. Empezamos a rapear. Me tocó batallar contra él, brother. Hermoso. O sea, igual, estábamos como 5 changos, pero para mí fue todo. O sea, para mí fue todo lo que yo necesitaba. O sea, batallar con tu ídolo. Exactamente. Y no le decía nada. O sea, yo nunca le dije, ay, soy tu grupi. O sea, porque se me hace muy de feca, pues, la neta. Ajá. Y el chiste es que me ganó, ¿no? Me ganó el forastero. El punto es de que pasó el evento importante al día siguiente y ya estábamos tomando en la casa de Snog, porque Snog fue el que los trajo. A él y a otros 3 muy buenos de la Ciudad de México. Y de repente él fuera platicando conmigo y me dice, brother, te quiero decir algo. Y yo, ¿qué ondas? La verdad es que te la rifas. No dejes de intentarlo. Bru, brother. O sea, yo ahí me tomé mi cerveza y yo, sí, a huevo. Bien rudo, ¿no? Sí, brother. Pero por dentro, brother. No, Dios. Sí, a huevo. Dios, Dios, Dios. Me sentía bien grupi. Yo estaba... Estaba muy emocionado, la neta. Y llegué a la casa y mi madre fue una arañada porque llegué como a las 5 de la mañana pero yo dije, conocí a Forastero y esto no hubiera pasado si no hubiera intentado meterme al freestyle. Entonces, para mí es... Son de esas cosas que yo digo, qué bueno que lo intenté y qué bueno que lo voy a seguir intentando porque no sé qué me va a deparar la vida. Esperemos y cosas muy chingonas. Sí, esperamos y grandes logros y aquí sea la primera aparición. Bueno, no sé, es la primera vez que aparezco en un podcast. Que me han entrevistado o no, pero en un podcast sí es la primera. Ok, pues la primera vez que aparezco en un podcast aquí. Muchísimas gracias. Licenciado. ¿Qué estás estudiando, por cierto? Ya terminé el desarrollo empresarial, licenciatura. Licenciado. Ajá, licenciado. Me falta el título. No siento que me pueda decir. El título no voy a decir para nada.